ah y al final resistente el título de 14.48 es el ganado con el 121 en el camin derecho en esta ocasión voy a apostar mis carijas por el número 142 este es suzuki color amarillo huevo ¿tú qué opinas mi estimado Johnny? no me queda de otra vez que apostar por el centro aliado de lado derecho con el número 203 nuestro público ya está súper preparado ya tienen listas sus sombrillas para protegerse del sol y al final de la pista todo lo solo es el ganador y conquistó 18.69 número 200